Tú no me estás entendiendo, ey. Abre la boca pa' dártela. Abre la boca pa' dártela, que tú la quieres en un vaso pa' solo tragártela. Mi cartera está maniática y bota papeles que bajan la alza automática. Dime, ahora quieren competir. Me preguntan, ¿pa' quién es esa ñema? Respondo y me sigo burlando de ticueros que se me doble raja que partí. Ya no confío dos veces. Cuando me critican la cuenta y la punta me crece. Van a pagarme la concrece. Lo que me meto a terror como lo mal te trece. El que me quiera ver mal, la macota. Mis versos son todos dinamitas que explotan en esto. No divareo lo grano mío, lo donqueo en tu bota. Por chota. Palomo sigo siendo líder. Yo soy como un rifle que mide. Así que no te muevas mucho, tampoco te vives y tampoco me mires. Que tengo el dedo en el gatillo. Es lo que hago, malabares con siete cuchillos. El único brillo que cogen ustedes cuando me soban es todo granadillo. Sigo sencillo y siento que voy a ser mío. Lo sé por el peso del guillo. No sigan haciendo la fila, balsa de rana. Pa' ustedes, llégame con grillo. Sigo tripeándome en coro, metiéndome a brazos que goro. No desafía a quien tú no conoces. Derrapan la heavy, la bañan de cloro. Por el que me venga con chima y lo ignoro. Habla de cuarto que yo colaboro. No me hagas coro, palomo del diablo, que pronto tu casa va a ser un inodoro. Yeah, que tú eres una mierda, entiendes. Yeah, que tú eres una mierda. Por tu seguida, chivato, tigueras, verdugos, se encuentran metidos en la celda. Cambio, cambio, voy más rabioso que Rambo. Ando Ferrari, no Lambo. Dicen que soy el rapero que hacen que todos tus cotorras se vayan volando. Mientras yo sigo matando con dos caribeñas desnudas contando. Los números siguen subiendo. Díselo, Belsa, es lo que seguimos quemando. El movimiento lo tengo en la mano. Rappeando yo voy que me vuelvo un anciano. No respeto pa' todos mis hermanos y el que se vio está allá abajo lleno de gusanos. En esta vida se paga. Todo el que se dobla se llena de plaga. Alimento mi mente del libro. Le doy su cuchara pa' romperle ese culo a Mara. Cuando llegue al nivel delante que yo ando con Dios, nunca lo sin fe. Conmigo no van a poder si yo tengo el guante de estano con todo el poder. Por eso, pégate de esta manguera y tírame el humo pa' afuera. Te voy a seguir dando notas pa' que te tire el cabeza en tu propia escalera. Díselo, Manuelito. Esto lo hago pa' no cometer un delito. Y como quiera los cueros me tiran pa' que le degrane ese clito. A cualquiera le dan cola de mito. Pero conmigo se te jodían los circuitos. No divido por un culo porque facturo pa' dame los cueros más ricos. Así que coge los bastes de corta. Que mi corazón tome chacorta. Lo que tú montes de mí no me importa si mi cuello tiene tres cadenas gordas. Villamea City. Tú no me estás entendiendo, eh. Te voy a montar a los códigos. El verdadero Cofla. La Catedral. Dímelo, Dani.